Tocas cerrar las cortinas porque nos pueden ver. Estoy haciendo shit, ¿quieres? We got sparking water here. Sure you don't want sparking water. Irse a vivir a otro país siempre será una experiencia inolvidable y muy interesante. Siempre te vas a encontrar con muchas cosas de la cultura que no vas a entender, como tradiciones, costumbres, ideas, muchas cosas con las cuales vas a estar confrontado. Y algunas de estas cosas parecerán muy extrañas, locas, sacadas de no sé dónde, y no será posible entenderlas. Muy raras. Y Alemania no es la excepción. Yo llevo viviendo en Alemania ya por unos años y puedo decir que a pesar del tiempo que llevo viviendo acá, no me acostumbro a alguna de esas cosas extrañas que veo. Y todavía me pregunto, ¿cuál es la razón detrás de eso? ¿Por qué las personas tienen esas costumbres acá, esas tradiciones? Y es un poco complicado tratar de entender por qué. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la razón o el propósito? Aunque algunas no tienen explicación. Y en este video les quiero hablar sobre costumbres y cosas raras que no me puedo explicar todavía en Alemania. Algunas de esas costumbres serán parecidas en otros países también, pero por lo menos para mí, que vengo de Colombia, estas costumbres y estas cosas raras que he notado son muy diferentes en contraste a mi país. Ya se imaginarán, ¿no? En este video les quiero hablar acerca de 8 cosas que me parecen muy raras en la cultura alemana. ¿Se pueden imaginar cuál es la primera? Privacidad. Todavía no puedo entender por qué algunos alemanes parecen estar obsesionados con el tema de la privacidad. Por lo menos eso es lo que he notado. Claro que no todos los alemanes, pero por lo menos muchos de los que yo he conocido. Me parece muy interesante cómo ellos son tan protectores de su privacidad. Como por ejemplo, no muestran la foto de perfil en Facebook, no utilizan medios sociales o social media y por ejemplo en WhatsApp también. Hay muchas personas que conozco que tienen como ese miedo de colocar su foto en su perfil. También como que tienen miedo de que estén siendo observados, que los están mirando, de que los estén investigando. Aunque uno nunca sabe, ¿no? En los medios sociales hay mucha vulnerabilidad y si se comparte información puede ser muy delicado y te pueden afectar de muchas maneras. Sí, claro que eso pasa, seguro. Pero aún así creo que ellos exageran un poquitico. Como no mostrar tu foto de perfil. Bueno, si tienes un perfil abierto para muchas personas, gente que no conoces, pues obviamente. Pero si es para amigos y familia y tú sabes quiénes son tus contactos. También como no utilizar los medios sociales, si no se utiliza Facebook o Instagram, no se comparte nada, no se utiliza en general nada de esto. Lo cual me parece un poco exagerado. Sí, hace muchísimos años atrás yo solía compartir muchas fotos, videos, información de lo que hacía. Y bueno, me di cuenta que obviamente no es necesario porque hay muchísima gente de la que yo conozco que no le interesa y no tiene nada que ver con lo que yo publico. No les interesa. Así que en los últimos años he estado bajando en actividad y he sido mucho más consciente sobre la información que yo comparto. Pero sin embargo, mantengo mi foto de perfil y no tengo miedo de utilizar los medios sociales. Si se utilizan de una forma consciente y no se arriesga información que no se debe, no veo por qué tener miedo. Pero es que no es solo en los medios sociales. Es en general en la vida cotidiana. Me da la impresión que incluso en sus casas, con sus familias, con sus amigos, en su medio normal, a los alemanes no les gusta ser vistos. Que los vean. Se sienten observados. No sé por qué razón así vivan con casas separadas y tengan su privacidad, pero siempre están como que me están observando. Es como por ejemplo tener una casa con ventanas grandes, entra toda la luz y te digan no. Toca cerrar las cortinas porque nos pueden ver. ¿Seguro? Pero si no nos pueden ver. Estamos de verdad con menos de los otros vecinos. ¿En serio? Nadie los puede observar. Dejemos entrar a los delitos, ¿sí? Seguro que si pueden. Nunca se sabe qué tipo de vecinos tenemos. ¡Oh! ¡Mira lo que están haciendo! Tenemos que llamar a la policía. Esto es inaceptable. Es una broma. Seguro que no todos los alemanes son así. Estoy exagerando, obviamente. No sé por qué, la verdad, me gustaría entenderlo. Es como si tuvieran un tesoro encerrado en la casa o fueran famosos y no quieran dejarse ver. No sé. Soy la persona más importante de este mundo. Nadie me puede ver. Pero bueno, yo creo que es algo que tiene más que ver con la cultura y con la forma de ser de ellos. Así que lo respeto totalmente. No lo entiendo, pero lo respeto. La segunda cosa que me ha parecido súper curiosa en Alemania y que de hecho he aprendido a convivir con ello es el Ruebaraig en Alemania. Rueb in Deutschland. Para los alemanes es muy importante no ser ruidosos. De hecho, para ellos es una manera de respetar su privacidad. Rueb, más que descanso, es más como silencio. Mantener el lugar tranquilo, sin ruido, sin interrupciones. Por lo que si vienes de un país como Colombia, de Latinoamérica, de un país del Mediterráneo o incluso de los Estados Unidos, en general de países que son más ruidosos que Alemania, te vas a sorprender porque en todo lugar al que vayas te vas a dar cuenta que al final uno siempre tiene que hablar así. ¿Por qué todo es tan silencioso? Perdón, una... Increíble. Tan silencioso, a veces se siente como si no hubiera más gente alrededor, porque todo lugar al que vaya se mantiene muy silencioso y muy tranquilo. En calma total. Para mí fue un cambio muy grande, por lo que, bueno, yo vengo de Colombia, obviamente, y siempre ya estamos acostumbrados a escuchar mucha gente por todo lado, gente caminando, gritando, música por todo lado, en donde no es la pregunta. Es como que tú sales a caminar y empiezas a bailar porque hay música por todo lado y sigues bailando y empiezas a cantar y te encuentras con el vecino. La verdad, no le afecta a casi nadie. Estamos acostumbrados a esto. Acá en Alemania es totalmente lo opuesto. Me acuerdo mucho de mi primera visita en este país. A veces hay otros países que sí son más calmados, pero más ruidosos que Alemania. No estaba acostumbrada a ello y por eso mismo sentía que tenía que hablar así todo el tiempo. Pero para los alemanes es muy, muy importante. Es una forma muy especial de respetar su privacidad y para ellos no se cuestiona. Hace parte de la vida, la cultura y las tradiciones de ellos. También es una regla. Entonces estando en Alemania tienes que tener eso muy, muy en cuenta. Trata de por favor respetar su espacio, no ser ruidoso, tratar de no tomar llamadas en los trenes, por ejemplo. Al principio fue chistoso porque yo trataba de hablar normal y trataba de actuar normal también. Pero sentía que de alguna manera u otra cualquier cosa que dijera... Y uno se siente tan, tan observado que todo el mundo te está mirando. Puede haber hecho seguir hablando o van a seguir mirando de esa manera. Y así es como se siente. En general no puedes hablar muy duro, no puedes hacer mucho ruido. Porque por la misma cultura vas a llamar mucho la atención y todos te van a mirar. Bueno, y considerando este tema creo que es muy, muy entendible. Yo por lo menos ya me acostumbré porque también para mí es muy importante mantener esa tranquilidad y calma. Y si estoy en el tren recibo una llamada. Hola Chelsea, sí, mira que no puedo hablar ahorita porque estoy en el tren, pero ahorita que vamos cuando llegue la casa, ¿vale? Yo aprendí sobre eso. Y incluso he llegado al punto en que el ruido me está empezando a afectar tanto como a los alemanes. Si hay alguien haciendo bullicio, soy como ¿qué? Por favor, yo quiero hablar de mi nombre. ¡Soy un grande! ¿Ok? Ahora aprecio muchísimo esa tranquilidad que se tiene acá en Alemania, sin importar donde sea. La siguiente es interesante y es muy chistosa porque todavía estoy tratando de entender cómo funciona. Y es acerca del coqueteo. ¿Existe de hecho el coqueteo en Alemania? ¿Son románticos? Bueno, no tengo ni idea. Ahora tengo a mi esposo, entonces no puedo decir mucho al respecto, pero lo he notado en general. También lo sé de diferentes amigas que me han contado las mismas experiencias. Es que no puede ser casualidad y yo estoy más que de acuerdo. Yo me he dado cuenta de ello porque solo el hecho de tratar de hacer amigos es muy, muy difícil. Entonces no sé si es solo algo que me pasa a mí o que no he tenido mucha suerte, pero he tenido la impresión, más de algunas veces, de que cuando tú hablas con ellos y tratas de entablar una conversación, da la impresión que quieren salir corriendo. No estoy hablando solamente de coqueteo o de intentar algo más o de una amistad incluso, sino solamente de entablar una conversación normal. No sé, no lo puedo entender muy bien. Es como que no lo quieren sacar. Y si llega a pasar que alguno de ellos ha coqueteado contigo, nunca te enterarás. Es muy difícil darse por enterado. ¿Me estás coqueteando? ¿Eso se llama coquetear? Entonces, una de dos. O son muy tímidos o simplemente no tienen ningún interés. Ni siquiera en una amistad. Es como por ejemplo... ¡Hola Ben! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¿Cómo estás? Uhhh... Estoy bien, gracias. ¡Ah, qué bueno! Oye, te quería preguntar si vas a ir a esta fiesta el sábado. Me parece que es un evento genial y estoy pensando en mi esposo. ¿Quieres saber quién vas a ir? ¿Piensas ir? Uhhh... ¿Y pronto? Bien, pues si piensas ir, ya voy a hacer si me confirmas, ¿vale? ¡Yup! Bueno, por ahora me tengo que ir, pero nos seguimos hablando. Me confirmas tantas cosas, ¿ok? ¡Chao! He notado que muchos de ellos te miran no directamente a los ojos, sino así. Y se siente de hecho muy raro. Por lo menos yo me he sentido rarísima de esa manera. Porque es como si no quisieran hablar directamente conmigo, pero les toca. Entonces para no ser tan groseros, bueno, por lo menos intentan medio mirar. Pero no. Entonces sí, me ha pasado más de una vez. ¿Cómo conquistan los alemanes? Es un misterio total. Sí, mi esposo es alemán, aunque nos conocimos en una ciudad diferente, en una situación diferente y no puedo comparar para nada esa situación a estando acá en Alemania. Aunque sí tengo que aceptar la verdad que fue muy complicado tratando de entender si él de verdad estaba coqueteando conmigo o intentando algo más o no. Pero bueno, ese ya es otro tema. El siguiente tema es muy interesante y de hecho lo que me llama más la atención es que no lo he escuchado mucho de otras personas que están viviendo acá en Alemania. De pronto yo he sido la única que lo he notado, no lo sé, pero lo quiero mencionar. Y ese tema tiene que ver con los shows de cocina. Pues sí, es algo que de hecho me sorprendió muchísimo cuando llegué a Alemania y empecé a mirar televisión. Como mi esposo es alemán, he tenido contactos directos con la cultura y he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver los programas de televisión típicos para los alemanes. Y algo que me sorprendió mucho son los shows de cocina. Por todo lado, en todos los canales. Hay muchos otros tipos diferentes de programas que son muy interesantes también. Tienen una novela que se llama Get the Itzel. Es algo así como padres e hijos que nunca se acaban, la verdad. No es que me guste mucho. Miren muchas series de crimen como Tarot. O también hay muchísimos reality shows con Promis, que de hecho no son Promis. Aunque bueno, esos reality shows de Promis sí están por todos los países. Está otro programa muy curioso que se llama Goodbye Deutschland. Y es acerca de todos los alemanes que dejan su hogar y se van a vivir en otro país. La mayoría de estos casos se van para Mallorca. Pero también hay otros casos de gente empezando una nueva vida en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Tailandia. Pero bueno, hablemos más de los shows de cocina. Lo más vistoso al respecto es que a mí no es que me guste mucho la cocina. Y siempre trato de escapar de uno de esos programas cuando lo estoy viendo porque no me interesa. Pero entonces me ha pasado mucho que empiezo a pasar el canal Cómo hacer las mejores hamburguesas. Sigo cambiando. Cómo hacer el mejor schnitzel. Chat, sí, miremos otra cosa, ¿sí? Stourcard controlado. No había visto algo así tan pronunciado en otros países, pero acá es muy popular. Bueno, ahora sí escape de esos shows frecuentemente. A veces me gusta mirarlos porque de hecho es muy interesante ver estos tipos grandes con músculos por todo lado, gigantes, que le enseñen a cocinar a las niñas. O bueno, que le enseñen a cocinar a otros hombres. Que uno los ve cocinando con esa pasión y acá ya viene esta salsa y acá estas hierbas. Y acá entonces hacemos esto y lo ponemos en el horno a tantos grados. Lo hacen con tanta pasión que me pregunto, ¿será que así es de verdad en las casas alemanas? O es solo en la televisión. De verdad, espero que también sea así en las casas alemanas. Por lo menos eso espero. Bueno, y ahora que lo pienso, de hecho esa es una de las maneras para los hombres de conquistar a las mujeres. Con la cocina. Hola, leyes, estoy haciendo schnitzig. ¿Quieres? La número 5 es acerca de cómo algunas personas, no todas obviamente, pero especialmente las personas mayores, te observan. Vecinos que no te saludan, pero te observan. Creo que la generación está cambiando y personas más jóvenes son mucho más abiertas, más amigables. Pero todavía noto mucho en generaciones mayores esta desconfianza, se puede decir. Por un lado entiendo que sí, hay muchos inmigrantes llegando a Alemania, hay muchos refugiados también. Hay muchos problemas al respecto de gente llegando acá y no aprovechando las oportunidades, no aprendiendo el idioma, que no se integran. Bueno, pasa muchísimo. Al mismo tiempo también hay mucha gente que viene a trabajar, a integrarse, a aprender el idioma y a ser parte de la cultura y a contribuir al país alemán. Yo estoy hablando más de vecinos, personas que viven en el área en que yo vivo, en el mismo edificio y personas que veo muy seguido y que a pesar de verlos muy seguido, no se atreven a saludar. Son muy respetuosos, eso sí, nunca te van a faltar al respeto. Acá en Alemania eso se tiene muy en cuenta y hay razones de peso para cumplirlo. Sin embargo, me ha llamado muchísimo la atención por qué no me había pasado esto tanto como acá. Cuando tú también los miras, automáticamente, desvían la mirada y se hacen los locos. Aunque algunos de ellos también responden muy amigablemente. Aunque generalmente creo que toma mucho tiempo para ellos para confiar en alguien. No es que te vean unas dos, tres veces, sino hasta los pocos meses o siete meses que te lleven viendo, ahí sí empiezan a saludar. Esta siguiente me sorprendió muchísimo y es acerca de cómo una cama grande para pareja tiene dos colchones. Generalmente también tiene dos cobijas, pero bueno, si es dos cobijas no hay tanto problema para mí. Aunque claro que en Colombia nosotros siempre dormimos con una cobijita, nos arrunchamos y pasamos un tiempo juntos antes de dormirse. Ese caso no me sorprende tanto. Pero, ¿dos colchones? ¿Cómo puedes dormir bien con tu pareja en una cama con dos colchones? No entiendo la verdad cómo los alemanes duermen, si es que la verdad nunca se arrunchan, nunca duermen juntos, sino cada uno en su sitio. Para una sola persona también es muy, muy incómodo. Si voy a dormir en una cama doble, estoy yo sola, no importa. No me puedo extender y dormir en la mitad porque siempre va a estar esta línea en el medio. Horrible, así nadie puede dormir. Algo así nunca lo había visto antes, creo que en Austria también y acá en Alemania. De pronto en algunos países nórdicos también creo que duermen de esa forma. Si voy a dormir de esa manera con un colchón separado en la cama, ¿por qué no dormimos en camas separadas más bien? ¿No es más cómodo? Este es tu espacio y este es el mío. De esta línea no pasas. Así preferiría dormir sola, la verdad. El siguiente tema del que les quiero hablar es del agua, del agua potable. A mí me encanta el agua. Tomo agua todos los días al levantarme, antes de irme a dormir, mientras hago ejercicio y después de hacer ejercicio. Afortunadamente en Bogotá, Colombia, podemos tomar agua de la llave y es muy buena. Nunca he tenido un problema al respecto. Y acá en Alemania el agua de la llave también es muy, muy buena. La calidad es excelente y puede decir que no la puede tomar con toda la confianza. Entonces se me hace muy raro por qué los alemanes generalmente no toman agua potable de la llave. Si es excelente. Pero la gran mayoría de la población alemana, y eso sí puedo decir que la gran mayoría, toma agua con gas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema con el agua de la llave? Es el primer lugar que encuentro en el cual tengo este problema. Hay otros países en los que he ido y siempre te van a ofrecer agua en los restaurantes, en los bares, básicamente a cualquier lugar que vayas. Y también es gratis. Generalmente si vas a los restaurantes y pides por un vaso de agua potable o de la llave, te lo van a dar sin ningún problema. Pero en Alemania es un problema total. No sé por qué, pero para ellos es como si no existiera. El agua de la llave es para los perros, para los gatos. ¿Un clas de agua? ¿Leistens de agua? ¿Leistens de agua? ¿Leistens de agua? Pero no puedo ver ni un hund. ¿O una catse? No, no, no. ¿Puedes verla con el frío? ¡Ah! No, no, no. No es posible. No puedo verla con el chile de agua. Ahhhh. Pues si no hay más opción, terminas comprando una botella de agua sin gas. Tenemos agua de agua aquí. ¿Estás seguro que no quieres agua de agua? Muy seguro. Sin agua también. Aunque eso sea mucho más genio ver los precios del recibo y darse cuenta que la botella de agua sin gas es más gustosa que una cerveza. ¿Ah? Si es así, la próxima vez pido una cerveza. Para mí hay una gran diferencia entre tomar agua con gas o sin gas. Acá en todos los gimnasios que encuentres vas a encontrar únicamente agua con gas. Para mí el agua con gas realmente me llena, pero no me quita la sed. Bueno, para una comida o una cena sí tomaría agua con gas, pero de resto la verdad no. Pero bueno. Bueno gente, ya llegamos al último tema que me parece súper raro y súper interesante en Alemania. Y este es las especias. En los supermercados siempre que vas vas a notar toda cantidad de especias que tienen. Mezclas listas de especias, diferentes marcas, diferentes productos, de todo. Es tan normal como comprar arroz y papa para el mercado. Obviamente no es como en India que tienen toda la cantidad de especias posibles, inimaginables. Pero las mezclas listas que hacen son súper interesantes. Tienen mezclas listas de especias para todo. Arrozados para sopas, para pollo con papas, para pollo con perejil. Hay hasta para huevos revueltos. Para todo. Bueno, esta es apenas una pequeña muestra que pueden ver acá. Por ejemplo, esta de acá es... Me llama mucho la atención esta que es solo para huevos revueltos. Para huevos revueltos. Para eso generalmente yo solo utilizo pimienta y sal y ya está. Pero bueno, si a la gente le gusta y les hace la vida más fácil, ¿por qué no? Bueno, esas son en general hasta el momento las 8 cosas más raras que he encontrado de Alemania. Y para mí ya llegó la hora de ir y hacer unas patatas bravas. So, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por mirar este video. Y por favor, hazme saber en los comentarios qué piensas acerca de estas cosas raras. Si es lo mismo también para ti dónde vives. De pronto me puedan dar una explicación de por qué funciona así. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Y si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse. Y hasta la próxima.